Este video llega gracias a nuestros amigos de Everything Apple Pro. Hoy se enfrentan los dos mejores smartphones del mundo, de las dos empresas más poderosas, dos monstruos, que nos mostrarán todo su poder. Les adelanto que hay sorpresas. Mediremos los apartados de rendimiento, potencia, velocidad, a pesar de contar con dos sistemas operativos diferentes. El hardware del iPhone X compite con cuatro núcleos, 3 GB de RAM y el chip A11. El Note 8 cuenta con ocho núcleos, 6 GB de RAM y el Snapdragon 835. Empezamos con un test de la vida real. Abriremos tantas aplicaciones como sea posible y mediremos cuánto tiempo se demora cada uno de los dispositivos, estresando lo máximo posible al procesador y a la memoria. Los cronómetros empiezan en cero. Iniciamos Snapchat, Instagram, la cámara de fotos, Google Maps, Photoshop y hasta aquí van parejos, mostrando la potencia del Note 8 a pesar del pesado sistema Android. El iPhone X es ligeramente más rápido debido a que iOS está optimizado para él. Y de pronto, tras 11 aplicaciones que incluyen juegos con alta demanda de procesamiento, el iPhone X saca ventaja. Tengan en cuenta que la mayoría de ustedes quizás no abran más de 10 aplicaciones al día. Hasta que llegamos al momento de procesar video, el iPhone lo hace todo en 2 minutos y 47 segundos. Por cierto, un iPhone 8 Plus lo haría más rápido. ¿Y saben por qué? Porque ahora el iPhone X tiene que mover una pantalla y resolución mayor. El Note 8 al final se demora 4 minutos y 46 segundos. Sin embargo, es un excelente tiempo para un sistema operativo pesado, con semejante pantalla y resolución. A continuación, abriremos solo un programa a la vez, hasta que cargue por completo. Snapchat gana el Note, Instagram carga más rápido el Note, Mapas y otra vez el Note gana. Aunque en algunas aplicaciones el iPhone X lo haga más rápido, aquí hay conclusiones importantes que sacar. Si bien es cierto, muchas aplicaciones recién se están actualizando a la nueva pantalla del iPhone, igual manejar un tamaño y resolución mayor ha emparejado las cosas. Incluso, al usar internet para buscar páginas, el Note lo hace más rápido. Vamos con los test, en donde el iPhone sigue obteniendo un mayor puntaje que por lo antes visto no es tan relevante en la vida real. Además, debido a mejores chips, el Note demuestra que para bajar data de internet, nadie le gana por el momento. Conclusión, ambos terminales son lo mejor de las dos mejores empresas del mundo en este segmento. Así no te guste, así sueñes con otros terminales. El iPhone X y el Note 8 son dos bestias de procesamiento. Pero, ¿cuál es mejor? Pues están tan, pero tan parejos que tu elección deberá caer en el diseño. Si te gustó el video, dame una manito arriba, compártelo y activa la campanita para que te avisemos cuando subimos un nuevo video. Si eres de Perú y no has terminado el colegio, el CEBA Bruno Traverso es tu mejor opción. Tengas la edad que tengas, estés donde estés, a distancia o en nuestras aulas. Mayores informes en nuestra página web. Nos vemos pronto.